La Universidad del Magdalena dio apertura a las jornadas de seguimiento que el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación y CONTEC realiza de manera virtual para verificar el mejoramiento continuo de los servicios de educación e investigación en los programas de pregrado y posgrado. Las reflexiones que nos deja esta visita es que la universidad, más allá de la certificación por parte del ICONTEC o la acreditación institucional por parte del Consejo Nacional de Acreditación, la universidad tiene en su ADN organizacional el mejoramiento continuo y constantemente nos estamos autoevaluando y tenemos planes de mejoramiento propios que permiten justamente recibir cualquier tipo de visita. Durante tres días de auditoría, la Alma Mater sustenta la conformidad, capacidad y eficacia del Sistema de Gestión Integral de la Calidad y demuestra la idoneidad de sus procesos en cumplimiento de la norma ISO 9001 versión 2015. Esos grandes resultados son realmente producto de toda la gran responsabilidad, el gran compromiso y el gran liderazgo del rector, del buen gobierno que tiene, digamos, de la universidad. Ese desarrollo, ese accionar y ese actuar armonizado y articulado en pro de lograr la acreditación institucional, el aseguramiento de la calidad. En esta oportunidad le mostramos cada uno de los servicios que tiene el grupo de admisiones para la población en general, le mostramos los diferentes cambios que se han generado desde el Consejo Superior y el Consejo Académico para favorecer la permanencia y graduación de los estudiantes, le mostramos que no paramos en este proceso. Fue un año bastante duro y de cambios constantes, los cuales se hicieron con toda la responsabilidad, implementando la normatividad que iba expidiendo el Consejo Académico y el Consejo Superior. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.